TANY ¡Pasa! ¡Guau! ¡Qué linda es tu casa! ¡Qué bello! ¿Qué tú crees? ¡Hermoso! Adelante, siéntate Ok ¿Quieres vino tinto? ¿Quieres vino blanco? ¿Qué prefieres? A mí no me gusta el vino ¿Tienes cerveza? Sí, sí, tengo, tengo Te traigo una hora Son de embuste Toma, mi amor Gracias Buen provecho Espero que tenga hambre porque estoy haciendo una langostita súper rica Ay, foo, langosta No me gusta Ah, ok Tengo unos filet mignon ahí, si quieres que lo haga ¿Podemos pedir pizza? Ok Sí, claro, lo que tú quieras, déjame llamar Perfecto Ay, perfecto Qué rico Sí, buena delivery Una pizza, da hombre el quesito ¿Cuántos pedazos tú te comes? Como quince pedazos Eh, sí, dame Tres grandes Pepe Peroni Sí Sí, para la dirección de este número Ok, bye Ah, qué rico, le tengo ganas a pizza ¿Quieres que ponga un poquitito de música? Ay, sí, quiero escuchar música Ok Yo lo pongo en el teléfono y suena en toda la casa Ah, esta me gusta Dany Dime ¿Puedo poner una canción yo? Claro, toma Gracias Lo único que tienes que hacer es buscarla y ponerla que tú quieras ¿Eso es jazz? ¿No? ¿Y qué es eso? ¿Eso es trap? ¿Trap? ¿No es que había escuchado ese género? ¿Eso flow tuyo es mentira? Ah Tu cuero se vira Ah La pone mi **** Le rompe mi **** Mi **** Esa me pira Como ella me mira Como ella me mira Como ella me mira Ella quiere que yo le pongo un **** en la barriga Ah Ese flow tuyo es mentira Ah Tu cuero se vira Ah Se vira La pone m **** Le rompe m **** Mi **** Mira Mira como ella me mira Como ella me mira Está buena la canción, ¿verdad? Un bebé en la barriga Ah Con la **** se apagó Ah Y el **** arriba Ah Si te pones de fresca en de... Va Ya Ya 观al Keser